Oye, espera, alguien que te quiere mucho tiene un mensaje muy importante para ti. Mami, tienes que estirar los músculos porque si no te pueden doler y vas a parecer a una viejita. Todos hacemos un palimá seguro. Construyendo juntos una cultura de autocuidado y protección al servicio de la vida.